¡Suscríbete! 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 Y esta noche el corazón de la mortal Para poder pose su alma y su vida Y su destino la luz del nuevo rinomino Y el niño hombre que hoy Ha encontrado su paso de la vida Un alma inmortal que va en la oscuridad Hay un alma inmortal que busca tu sangre Hay un alma inmortal que va en la oscuridad Hay un alma inmortal que busca tu sangre Hay un alma inmortal que busca tu sangre